Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos con un nuevo video de Estadística 1, en esta oportunidad destinado a que veamos las variables aleatorias de tipo continuas. Comencemos entonces por la clase, vamos a compartir la presentación, ¿de acuerdo? Un segundo, que ahí ya empiezo a compartir. Bueno, como les decía entonces, vamos a ver en este video qué son las variables aleatorias continuas y cómo se trabaja con ellas. Obviamente que tal como vimos en la unidad 1, cuando estudiamos cuáles son los diferentes tipos de variables, cuando vimos la clasificación de las variables, en donde ahí por primera vez nos enfrentamos con esto de variables continuas versus variables discretas dentro del conjunto de las variables numéricas, vimos que estas variables son las que están asociadas a un conjunto infinito, no numerable, de valores. Aquí lo que sería infinito no numerable es el espacio muestral, cuando la variable, además de ser continua, es aleatoria. O sea que lo único que cambia es que es para variables continuas, la única diferencia es que la variable está definida a partir de un espacio muestral. Está definida a partir de un espacio muestral. Acuérdense que eran variables continuas todas aquellas que surgían los valores, de procesos de medición. Acá también estamos hablando del mismo tipo de variables. Hay variables numéricas cuyos valores surgen de procesos de medición en lugar de procesos de conteo que serían las variables discretas. La diferencia es que estos valores están asociados cada uno a los elementos de un espacio muestral. ¿Se acuerdan cómo vimos hace dos videos atrás? Y qué es lo que hace a la definición de variable aleatoria. Veamos un ejemplo entonces. Supongamos que volvemos a este caso que teníamos, que venimos viendo, los primeros videos de estadística, de un conjunto de precios de venta en miles de pesos de casas de un barrio. ¿Se acuerdan que era un ejemplo, si mal no recuerdo, de 40 casas? Acá tenemos vuelto a copiar, ¿no? Transcripta lo que era la tabla de frecuencias relativas, ¿no? De ese caso, de ese ejemplo que hemos venido dando en varios videos, ¿sí? En la primera columna obviamente están los intervalos en que han sido agrupados, ordenados los valores de la variable, ¿sí? Fíjense que los precios de venta en miles de pesos de estas casas iban más o menos desde los 41, 40 mil pesos, hasta los 130, 131 mil pesos, ¿sí? Estaban agrupados en cinco intervalos, ¿no? Que nosotros en su momento habíamos tomado el criterio de que fueran intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por derecha, ¿no? Esto significaba que incluían al límite inferior, pero no al superior. En esta segunda columna tenemos las marcas de clase o punto medio, que eran el punto justo que está en el centro de cada intervalo, un punto, un valor representativo de cada intervalo, ¿sí? Y finalmente, como les decía, la frecuencia relativa de cada uno de estos intervalos o valores de la variable, ¿sí? Usando el enfoque frecuencial y tomando este ejemplo como base, que obviamente era un ejemplo de variable continua, ¿no es cierto? Porque los precios de venta en miles de pesos, ¿sí? Son un ejemplo de variable continua. Acuérdense que todas las variables que tengan como unidad, ¿sí? Una unidad monetaria, como son los miles de pesos, ¿sí? Todos ellos son ejemplos de variables de tipo continuo porque las unidades monetarias son unidades de medida, ¿de acuerdo? Entonces estos valores, ¿no? Surgen de mediciones, ¿sí? No de conteos, ¿de acuerdo? Así que claramente este era un ejemplo de variable continua. Si a este ejemplo le sumamos, ¿no? Le aplicamos el enfoque frecuencial de las probabilidades, ¿se acuerdan que este enfoque tomaba como medidas de probabilidad a las frecuencias relativas? Usaba, ¿sí? Como probabilidades a las frecuencias relativas, ¿no? Entonces digo, si usamos el enfoque frecuencial, si aplicamos el enfoque frecuencial en este caso, ¿no? Podemos suponer que estas frecuencias relativas son las probabilidades. Es decir, que si yo de ahora en adelante, ¿no? Eligiera una propiedad al azar, una casa de este barrio al azar, ¿sí? Podría usar estas frecuencias relativas como las probabilidades de que esa casa elegida al azar, ¿sí? Tenga determinado rango de precios, ¿sí? Por ejemplo, puede decirse que la probabilidad de que una casa cueste entre 75 y 95 mil pesos, fíjense, es el tercer intervalo, ¿no? Entre 75 y 95 mil pesos, es igual a 0,35, ¿sí? Es del 35%, ¿sí? Porque esa es la frecuencia relativa de ese intervalo, ¿sí? Si nos preguntaron cuál sería la probabilidad de que una casa cueste, por ejemplo, dejo esto para después, entre 59 y 77 mil pesos, podríamos responder que la probabilidad, en base a esta información, usando enfoque frecuencial, ¿no? Es del 20%. ¿De qué cueste entre, por poner otro ejemplo más, 113 mil y 131 mil pesos? Es de 10%, ¿sí? O sea, cada una de estas frecuencias relativas vendría a ser la probabilidad de que la casa cueste entre estos valores, ¿sí? Entre los valores del intervalo correspondiente de la variable. Ahora, cuidado con esto, porque si me preguntaron cuál sería la probabilidad de que una casa cueste exactamente 77,25, es decir, 77 mil 250 pesos, ¿no es cierto? ¿Sí? O cualquier otro valor puntual. No que cueste un precio que esté entre alguno de estos límites que tenemos acá, ¿no? Dentro de un intervalo de los que ya tenemos, ¿no? Si me piden la probabilidad de que alguna de estas casas elegidas al azar, ¿sí? Cueste exactamente algún precio determinado, en este ejemplo, 77,25 mil de pesos, ¿sí? En ese caso, siempre vamos a suponer para las variables continuas, cuidado con esto, no para las discretas, ¿no? Que la probabilidad de un valor exacto, de un valor puntual, ¿sí? Tiende o es igual a cero, ¿sí? Tiende o es aproximadamente igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, solo vamos a calcular probabilidades en intervalos para estas variables, de tipo continuo, ¿sí? Como vimos acá, entre 77 y 95, entre 41 y 59, entre 95 y 113, siempre vamos a buscar probabilidades dentro de un intervalo de la variable. No para valores puntuales, o si nos pidieran para un valor puntual, nuestra respuesta va a tener que ser igual a cero. ¿Por qué? Fíjense, yo siempre lo suelo dar con otro ejemplo, ¿no? Supóngase que estamos en un salón de clases, ¿no es cierto? Dando una clase de tipo presencial, ¿no? Y de golpe se me ocurre a mí pensar qué probabilidad habrá de que el próximo alumno que entre por la puerta del salón de clases mida exactamente 1,7422. Justo esa medida, ¿no? Usemos enfoque frecuencial. ¿Cuántos alumnos habrá dando vuelta por la facultad que midan esa estatura? Justo esa estatura, capaz que ninguno, sí, justo esa estatura, ¿no? Y si hay, habrá, no sé, uno con suerte, ¿no? De entre cuántos posibles estudiantes que puedan entrar por la puerta del salón de clases, ¿sí? Entonces fíjense que es un número muy chiquito en el numerador, ¿sí? Cero, a lo sumo, algún alumno, ¿sí? Sobra un montón, son unos números muy grandes, ¿sí? Ese tipo de cuenta nos da un valor igual a cero, ¿no es cierto? O que tiende a cero, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si me preguntan, dentro de un conjunto de 40 casas, ¿qué problema es de que una de ellas cueste 77,25, sí? Capaz que hay una, pero uno sobre 40 es un número muy pequeño, ¿sí? ¿Entienden? Que casi tiende a cero, justamente, ¿sí? Entonces cuando nos pidan por un valor puntual, ¿sí? Ya sea muy específico, como 77,25, como una altura de 1,74, 28, ¿sí? O una altura de 1,60, ¿sí? O 1,80, o 1,72. No tiene que ser, no importa que tenga muchos decimales o no, ¿sí? Lo que importa es que sea un valor exacto, no un valor entre dos valores, ¿sí? O no la probabilidad dentro de un intervalo de valores, quiero decir, ¿sí? Cuando nos pidan por un valor exacto, la probabilidad vamos a suponer que si la variable es continua, tiende a cero, ¿de acuerdo? La respuesta es cero, ¿está claro? ¿Sí? No así, como vimos en el video pasado, con las variables discretas, porque las variables discretas, al revés que las continuas, justamente, existen en cada punto y no entre los puntos, ¿sí? No calculamos para eso probabilidades de que la variable asuma valores dentro de un intervalo, en el caso de las discretas, sino justamente al revés, ¿no? Buscamos probabilidades de que la variable asuma valores exactamente, ¿no? Iguales a exactamente algunos valores, ¿sí? Podemos buscar en intervalos también, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, la probabilidad de que, como habíamos visto la otra vez, ¿no es cierto? El número de clientes sea el que concurrió al negocio, el número de veces que un cliente concurrió al negocio de última vez, está entre dos y cinco. Pero la probabilidad de que vaya al negocio entre dos y cinco es la suma de que vaya dos, de que vaya tres, de que vaya cuatro, de que vaya cinco veces, ¿sí? Ahora, no hay probabilidades puntuales, ¿sí? Ahora, entre dos y tres no pudo haber ningún cliente. No hay algún cliente que haya ido 2,3 veces, ¿sí? ¿Entienden lo que quiero decir, sí? En variables continuas es al revés. No nos interesa la probabilidad de que haya una casa que se haya vendido exactamente en 59.000 pesos. O una casa que se haya vendido en 78.000 pesos. O una en 113.000. Fíjense, incluso siendo justo los valores que están en el límite de los intervalos, o dentro de ellos, ¿no? O alguna marca de clase, no. Mientras sea puntual, vamos a decir que la respuesta es cero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, distinto va a ser el caso si nos piden la probabilidad de que el precio de esta casa, que vamos a elegir al azar, esté entre determinados valores. Allí sí vamos a buscar una probabilidad. ¿De acuerdo? Recordemos que en el caso de las variables continuas, sus distribuciones, ¿sí? De frecuencia se graficaban utilizando un histograma, ¿sí? En donde la frecuencia de cada intervalo, ¿sí? Era la altura de estas barras del histograma, ¿sí? Y era representada justamente por la superficie del rectángulo correspondiente, ¿no? En el caso de la relativa, ¿sí? Recuerden que si dibujamos frecuencias relativas, ¿no? Entonces la superficie, ¿sí? Viene a representar un poquito la frecuencia absoluta justamente, ¿no? La cantidad de casos que hay entre esos valores de la variable, ¿sí? Que me marca cada intervalo, ¿sí? Y la superficie total, ¿sí? Del histograma, si usamos frecuencias relativas, no tiene que ser igual a 1, ¿sí? A veces puede no pasar eso, InfoStat tiene una opción en donde uno se asegura de eso, ¿sí? Y le pide, en vez de graficar la frecuencia relativa, la densidad, ¿sí? Si uno pide la opción de eje de ordenadas, ¿no? Poner la densidad, ¿sí? Van a ver que ahí sí o sí la superficie total del histograma es igual a 1, ¿sí? Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo que quiero refrescar es esto, ¿sí? Cuando representamos frecuencias absolutas o relativas, ¿no? Pero ahora nos están interesando las relativas, porque recuerden que van a ser las que usamos como probabilidades, ¿sí? Reitero, entonces, cuando queríamos representar frecuencias de variables continuas, ¿sí? Usábamos el histograma, ¿de acuerdo? ¿Sí? También lo podíamos acompañar ese histograma, o podía ir solo, ¿por qué no? Por el polígono de frecuencias, ¿se acuerdan? Así que era una especie de suavizado del histograma, ¿sí? Y nos permitía observar mejor el comportamiento de la variable, ¿sí? Suele suceder que si tomamos muchas observaciones y o si hacemos intervalos cada vez más pequeños, ¿sí? Agrandamos el número de intervalos, ¿sí? Entonces los hacemos más chiquitos, la amplitud de ellos disminuye, ¿sí? De cada uno. Vamos a tener muchos intervalos, ¿no? Y si hacemos polígonos con un número de intervalos muy grande, ¿sí? Suele pasar algo como lo que veo acá. Si bien acá no agrandé el número de intervalos, pero suele quedar algo como lo que vemos acá. El polígono suele suavizarse bastante, ¿sí? Y queda parecido a una curva, ¿sí? No necesariamente como está acá, ¿no? ¿Qué quiero decir? Perfectamente simétrico, ¿no? Este es un ejemplo que tiene que ver con el histograma que tiene detrás, ¿sí? El polígono va a mostrar justamente el suavizado del histograma que tenga detrás, ¿sí? Si el histograma es más o menos simétrico, ¿sí? Esta curva suavizada va a quedar bastante simétrica, ¿sí? Si el histograma muestra una distribución que no es simétrica, el polígono tampoco va a ser simétrico, ¿no? ¿Cierto? Ojo con eso, ¿sí? Pero lo que quería decir entonces es que si aumentamos mucho el número de intervalos, el polígono de frecuencia suele suavizarse tanto que parece una línea curva, ¿sí? Más que ven como acá, que es más triangular, digamos, ¿no? ¿Sí? Y esa línea es lo que vamos a llamar nosotros función de densidad, ¿sí? ¿Qué es una función de densidad? Se dice que X es una variable aleatoria continua, si existe una función llamada función de densidad de X, que satisfaga las siguientes condiciones. Primero, que todo valor para la ordenada de la función, todo valor de F de X, ¿sí? Sea no negativo, ¿sí? Para cualquier valor de la variable, ¿sí? Para todo X significa esto. Está al revés, significa para todo, ¿no? No importa cuál sea el valor de la variable de X, si yo reemplazo X en F de X, en esa función, ¿sí? Que voy a llamar función de densidad, ¿sí? Tienen que arrojar F de X un valor no negativo. No puede ser menor a cero, ¿sí? La segunda condición para que una función de X sea una función de densidad de X, ¿sí? Es que la integral era la superficie, ¿se acuerdan? Debajo de la función, ¿sí? Entre menos infinito e infinito. Que es otra forma de decir, entre todos los valores posibles de la variable, que estarán dentro del intervalo entre menos infinito e infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Las variables continuas asumen determinados valores en el campo de los reales, ¿sí? En el dominio de los reales, ¿no? Y en el caso general estarán entre menos infinito e infinito, ¿sí? Entonces decía, la integral, la superficie debajo de esta función F de X, ¿sí? Entre menos infinito e infinito, o entre los valores, Entre los que varíe la variable, ¿sí? Tiene que ser igual a 1, ¿sí? La superficie total debajo de la función, como en histograma, ¿sí? Tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver, ¿sí? Con lo siguiente. La condición 1 exige que la función, como les decía recién, asuma valores solo positivos o nulos. Y esto tiene que ver con que vamos a usar esta función de densidad para calcular probabilidades. Si la vamos a usar para calcular probabilidades, ¿se acuerdan que las probabilidades no podían ser negativas? Y la segunda condición, fíjense, los límites de integración, este menos infinito e infinito, implican que integrando la función para todo el recorrido de la variable, ¿sí? Que puede ser un subconjunto entre menos infinito e infinito, ¿sí? El resultado debe ser siempre igual a 1. ¿Por qué? Porque encontrar toda la superficie debajo de la función es otra cosa que sumar, ¿sí? Todas las frecuencias relativas, ¿sí? ¿Y cuánto tenía que dar la suma a las frecuencias relativas, ¿se acuerdan? Para tener una función de probabilidad, como vimos dos videos atrás, ¿sí? Tenía que dar igual a 1, ¿sí? Nada más que acá, en lugar de tener un sumatorio, como vimos en las variables aleatorias discretas, ¿se acuerdan que para el caso de las discretas, las condiciones eran muy parecidas? Decíamos que una variable aleatoria era discreta si tenía una función llamada de cuantía, ¿sí? Que cumplía dos propiedades, la primera, o dos condiciones. La primera era que cualquier p de x, ¿sí? El valor de la función, ¿sí? Porque a p de x llamamos a la de cuantía, ¿se acuerdan? Tenía que ser no negativo, ¿sí? En vez de p de x, en el caso de las continuas, vamos a escribir f de x. Y la segunda condición, en el caso de las discretas, era que el sumatorio, acá ponemos un sumatorio, de las p de x, para todos x, ¿no es cierto?, tenía que ser igual a 1, ¿sí? Decíamos que la suma de las probabilidades de todos los valores posibles de la variable tenía que ser igual a 1. En el campo continuo, en vez de sumar, integramos, ¿sí? Porque la integración es la operación equivalente a la suma en el campo de las variables continuas, ¿de acuerdo? Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en el video anterior para las variables discretas, nada más que con otra anotación, ¿no es cierto? En vez de sumatorio, vamos a tener una integral. Una es otra cosa que sumar, integrar es sumar, ¿sí? Encontrar una superficie es eso, en definitiva, ¿no?, debajo de una función, ¿sí? Es como si acá estuviéramos sumando, ¿no?, la superficie de estos rectángulos que forman cada barra, ¿sí? Si el polígono este acá suavizado, ¿no?, ¿cierto? Realmente pasa por los puntos centrales por arriba de este histograma, ¿no?, la superficie debajo de este polígono, de esta función, ¿no?, debe ser muy similar a la del histograma, ¿sí? Dice que a veces está por abajo, pero otras veces está por arriba, ¿no? Compensa eso, ¿sí? La función, ¿no? Entonces la función también, toda la superficie debajo de ella también tiene que sumar uno, ¿sí? Y eso es lo que estamos diciendo o pidiendo con esta segunda condición, ¿sí? Que la suma de todo el área debajo de la función sea igual a uno, ¿de acuerdo? Yo sé que a veces a ustedes los asustan un poco las integrales, ¿no? Pero piérdanle miedo, ¿sí? Las integrales no son otra cosa que una suma nada más que en el campo continuo, ¿sí? Vean. Conociendo la función de densidad de una variable aleatoria, ¿sí? Es posible calcular cualquier probabilidad integrando esa función. Es decir, encontrando superficie debajo de esa función. Por ejemplo, ¿sí? Si queremos calcular la probabilidad de que la variable asuma valores menores o iguales a determinado valor cualquiera, por ejemplo, el valor a, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces simplemente es a la función esta de densidad integrarla entre el menor valor posible de la variable o en general entre menos infinito, ¿sí? Y ese valor hasta el cual queremos calcular la probabilidad, ¿sí? En el campo discreto, ¿se acuerdan que esta probabilidad es como se calculaba? De que la variable sea menor o igual a un valor. Sumando todas las probabilidades de cada uno de los valores puntuales de X para X que iba desde el primer valor posible hasta el valor A. ¿Sí? Aquí es lo mismo, se dan cuenta. Nada más que, como no tenemos valores puntuales, no tenemos bastones, sino que tenemos superficies, lo que tenemos que hacer es calcular superficies, ¿sí? En medio de un sumatorio usamos una integral. En vez de P de X, que era la forma en que denotamos una función de cuantía, ¿sí? Que para cada valor puntual de X nos daba una probabilidad, ¿sí? Usamos F de X diferencial de X en donde F de X es una función continua, ¿sí? No un gráfico de bastones como es P de X, ¿sí? La función densidad es una función continua justamente porque la variable es continua. En cambio, la P de X, la función de cuantía en el campo discreto, no es continua, son bastones porque la variable no existe fuera de esos puntos discretos, ¿no? Valores enteros en lo que existe la función. Compréndense. Pero fíjense que en realidad es análogo a lo que vimos en el campo discreto, ¿sí? Es muy parecido nada más que con función de densidad en lugar de función de cuantía, ¿sí? Si queremos buscar, en vez de la probabilidad acumulada, hasta un valor como decimos recién, la probabilidad entre dos valores, simplemente, por ejemplo, cualesquiera A y B, que sean valores de la variable X, ¿no es cierto? ¿Sí? En el campo continuo, ¿sí? Buscar de que esté entre A y B, incluyendo al A y al B, ¿sí? Poniendo estos iguales acá, es lo mismo que no poner el igual, o los iguales. ¿Por qué? Porque habíamos dicho hace instantes, ¿se acuerdan? Que la probabilidad de que X sea igual a un valor puntual, por ejemplo, igual a A, ¿sí? O igual a B, era igual a cuánto? Era igual a cero, o tendía a cero, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así que, en el campo continuo, no así, en el discreto, ¿sí? Escribir la probabilidad de que X esté entre A y B, inclusive los dos A y B, ¿no? O escribir la probabilidad de que X esté entre A y B sin los iguales, es exactamente igual, ¿sí? No cambia nada, porque la probabilidad de que X sea igual a A, es igual a cero, o sea que no le suma nada a eso acá, y la probabilidad de que X sea igual a B, también es igual a cero, y entonces, no va a agregar ninguna probabilidad, ni restar la que acá saquemos los iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se calcula, entonces, la probabilidad de que una variable esté entre dos valores? Integrando la función de densidad, entre esos dos valores, es ir encontrando la superficie, debajo de la función, ¿no? Por arriba del eje de las abscises, ¿sí? Pero entre los dos valores de la variable que nos interesen, que sean estos dos valores A y B, ¿de acuerdo? En el campo discreto hacíamos algo parecido, sumábamos todas las probabilidades de cada valor puntual de X, y ahí sí, en el campo discreto, la probabilidad de un punto existe, y no existe entre puntos, es al revés, ¿no? ¿Sí? Entre los valores de X, A y B, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que es muy parecido a lo que estamos haciendo acá, ¿no? En vez de P de X, en vez de función de cuantía, tenemos F de X, tenemos una función de densidad, ¿sí? Y en vez de sumatorio, tenemos una integral, pero integral, ¿qué era? Era encontrar una superficie debajo de la función, que no es otra cosa que sumar, ¿sí? Areas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es una forma de sumar, ¿está claro? ¿Sí? O sea que, es muy parecido a lo que vimos en variables discretas, nada más que, en vez de sumar, vamos a tener que integrar, ¿de acuerdo? Buscar superficies debajo de la función. Así como vimos que, en las variables aleatorias discretas, a partir de la función de cuantía, podíamos conocer la función de acumulación, que era la función de probabilidad acumulada, algo parecido sucede, en el caso de las variables aleatorias continuas, ¿sí? A la función de probabilidad acumulada, en el campo continuo, la diferencia es que, en vez de llamar la función de acumulación, la llamamos función de distribución, ¿sí? Y como dice acá, la función de distribución, es el área bajo la curva de la función de densidad, ¿sí? A la izquierda de un valor particular de X. ¿Por qué? Porque lo que busca esta función, que se denota, esta se denota igual que en el campo discreto, con una F mayúscula. ¿Se acuerdan? Que para la variable aleatoria discreta, vimos en el video anterior, que también usamos la F mayúscula, para la probabilidad acumulada, o función de acumulación, ¿sí? Bueno, en el campo continuo, para la probabilidad acumulada, o función de distribución, esa es la diferencia, que la llamamos de distribución, también usamos la F mayúscula. ¿Y qué denotaba esto? F de A, por ejemplo. Era la probabilidad de que X fuera menor o igual a A. Era una forma de simbolizar rápido, la probabilidad acumulada, hasta un valor particular de la variable. ¿Sí? La diferencia con el campo discreto, que aquí la probabilidad acumulada está A, es lo mismo que la probabilidad, de que X sea menor A, sin el igual. Da lo mismo, porque total, ¿se acuerdan? Que la probabilidad de que X fuera igual a A, o a cualquier valor, ¿no? Tiende a cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que esa sí es una diferencia con el campo discreto. En el campo discreto no es lo mismo escribir probabilidad de que X es menor o igual a A, que probabilidad de X es menor A. ¿Sí? El menor A no incluye al A, que tiene un bastón, que tiene una probabilidad determinada, ¿sí? En cambio, la probabilidad de X menor o igual a A, sí incluye al A. ¿Sí? En el campo discreto, repito. En el continuo, da lo mismo, porque la probabilidad de que X sea igual a A, tiende a cero. ¿Sí? Así que escribir esto o esto, da exactamente igual, ¿no? Les decía entonces, es la probabilidad acumulada hasta un valor. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? ¿Sí? Integrando a la función de densidad, como vimos antes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En este ejemplo. ¿Sí? Integrando a la función de densidad, desde el menor valor posible, si no lo conocemos ese valor posible, desde menos infinito, ¿sí? Hasta ese valor A que nos interesa. ¿Sí? Supónganse que está la función de densidad, ¿sí? Y que A fuera, por ejemplo, no sé, el cero, justo en el medio, pero podría ser cualquier valor, ¿no? Lo que vamos a buscar es la superficie, desde menos infinito hasta cero, ¿sí? En este caso sería justo la mitad de la función y sería igual a 0,5. Porque se acuerdan que toda la superficie debajo de la función, ¿cuánto tiene que dar? Igual a 1. ¿Sí? La integral total de la función tiene que dar igual a 1. ¿Sí? Entonces, si a mí se me ocurriera que A fuera 0, ¿sí? Y quiero buscar la probabilidad de que X fuera menor o igual a 0, o menor a 0, ¿sí? Es justo la mitad de esta superficie, ¿no? Es el área de la izquierda del cero debajo de esta función y si todo es igual a 1, la superficie total, la mitad va a ser 0,5. Si esta es la función, si justo tiene forma así simétrica, que no necesariamente esto va a pasar siempre, ¿no? Van a ver que la forma de la función de acumulación, si yo la dibujo, ¿no? De una forma parecida a esta, una forma cicmoidal, eso significa con forma de S, ¿no? Que parte de 0 porque igual que vimos en discretas, ¿no? Al principio no acumula probabilidad, ¿no? Los primeros valores son los improbables, ¿no? Y lo mismo pasa con la acumulación, ¿no? Y después empieza a acumular, acumular, acumular probabilidad, hasta que llega al 1, no puede pasar del 1, ¿por qué? Porque, como mucho, la probabilidad máxima es igual a 1, ¿no? La probabilidad acumulada es igual, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de la función de distribución o de probabilidad acumulada de una variable aleatoria continua? La primera propiedad es que, al igual que la función de densidad, no puede asumir valores negativos, ¿sí? Es una función siempre estrictamente no negativa, ¿sí? Porque sirve para calcular probabilidades, y las probabilidades no pueden ser negativas, ¿sí? La segunda propiedad es que el límite de la función de distribución para el valor más alto de la variable, supongamos que no lo conozcamos, entonces, a infinito, ¿sí? El límite para X que tiene infinito tiende a ser igual a 1. O sea que la máxima probabilidad acumulada es igual a 1. Y claro, ¿se acuerdan cuando vimos en el caso de discretas, ¿no? ¿Qué probabilidad había de que un cliente haya ido 7 veces? Y el cliente que más veces, 7 veces o menos, perdón, ¿no? El cliente que más veces había ido era 7, o sea que 7 menos o veces seguro que fueran los clientes, ¿sí? Entonces respondíamos 1. Si me pedían la probabilidad de que los clientes hayan ido 8 menos veces, y también era un 1, porque el que más fue fue 7 veces. Entonces, 8 menos seguro porque el que más fue fue 7 veces, ¿sí? Y así con cualquier valor mayor a 7, ¿se acuerdan? Acá pasa lo mismo, ¿sí? Cuando lleguemos al máximo valor posible de la variable y que querramos calcular la probabilidad acumulada de ese valor o superiores a él, esa probabilidad no puede superar el 1, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y al revés, con el 0, ¿no? El límite de la función de distribución para el menor valor de la variable tiene que tender a 0. Si no lo conocemos ese menor valor de la variable, bueno, podemos poner menos infinito, ¿sí? Y eso significa que la función no puede empezar con valores negativos, ¿sí? Por esto que habíamos puesto acá, ¿no? ¿Sí? Empieza en 0. Y a partir de ahí va creciendo. Y esa es la última propiedad, la cuarta, ¿no? Que la función de distribución es monótonamente creciente, ¿sí? Es decir que para un determinado valor de X, ¿sí? La función f de X va a tener alguna probabilidad acumulada, ¿no? Pero si a X le sumo un determinado valor H, la probabilidad acumulada de X más un H, siempre que ese H sea un valor positivo, se lo esté agregando al anterior, ¿no? O sea, un valor más grande de X, ¿sí? Va a ser que esta probabilidad acumulada sea mayor. Y claro, por definición de probabilidad acumulada, ¿no? Voy sumando probabilidades, ¿no? ¿Cierto? Voy acumulando, ¿no? No puede decrecer la probabilidad, ¿sí? ¿Está claro? Conociendo la función de distribución, es decir, la función de probabilidad acumulada de una variable aleatoria continua, también podemos calcular probabilidades. Y es más, es mucho más fácil usando la función de distribución que la función de densidad. Si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor a un valor A, por ejemplo, simplemente eso por definición era la probabilidad de acumular hasta A. Reemplazar en la función de distribución a X por un A, ¿sí? Y con eso ya tengo resuelta la probabilidad acumulada. No tengo que integrar si ya conozco esta función de distribución, ¿no? Reemplazo en esta función de distribución a X por A, y eso ya me arroja directamente la probabilidad acumulada. A diferencia de la función de densidad, que para encontrar, ¿se acuerdan? La probabilidad acumulada está A, tenemos que integrar, vuelvo atrás, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá lo tenemos, ¿no? Integrar a la función de densidad desde el menor valor o menos infinito hasta A. ¿Sí? Fíjense que la función de densidad no me arroja en forma directa probabilidades. Si yo reemplazo a X, acá en F de X, por esta A, ¿sí? F minúscula de A, la función de densidad evaluada en A, no es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a A. ¿Sí? Tampoco es igual a la probabilidad de que X sea igual a A. Dijimos que eso era cero. ¿Sí? No es una probabilidad F minúscula, Ojo con eso, ¿sí? La función de densidad no me da en forma directa probabilidades. ¿Sino quién? La integral de esa función. ¿De acuerdo? Es la superficie debajo de la función la que me arroja probabilidades. Con la función de distribución, no. La función de distribución o probabilidad acumulada de una valor aleatoria continua, sí me da directamente probabilidades. Nada más que me da probabilidades acumuladas. ¿Sí? Porque justamente, ¿Cómo calculábamos a su vez F mayúscula de A? Lo vimos recién, ¿no es cierto? F mayúscula de A ya era la integral de F de X diferencial de X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya hicimos esa cuenta antes, ¿sí? Si hemos resuelto esta integral y nos quedó una función de A, ¿sí? Perdón, de... Sí, digo bien, de A, ¿no es cierto? Lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar luego a esa función por ese valor de A particular que querramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a encontrar la probabilidad acumulada de este segundo. Y si queremos la probabilidad entre dos valores de la variable, acuérdense que es lo mismo escribirlo así que ponerle el igual en el campo continuo, ¿sí? Esto se resuelve muy fácil como la diferencia entre lo acumulado hasta B, ¿sí? Menos lo acumulado hasta A, ¿sí? Que era lo mismo que integrar a la función de densidad entre A y B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Encontrar la superficie bajo la función de densidad entre A y B. Si yo ya conozco este resultado y tengo la función de distribución directamente por reemplazar en esa función a X por B, a X por A y hacer la resta entre F de B y F de A, F mayúscula, probabilidades acumuladas, ¿de acuerdo? ¿Sí? También podemos hacer al revés. Si lo que conozco es la función de distribución, ¿no? De probabilidad acumulada de la variable aleatoria contigo y no conozco la función de densidad, ¿sí? Puedo partir, así como la función de distribución, ¿se acuerdan? Era la integral hasta un valor determinado de la función de densidad, ¿cuál es la operación inversa de la integral? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? La operación matemática inversa de la integral es la derivación, ¿bien? Entonces, si yo ahora quiero ir al revés, de la función de distribución hacia la función de densidad, lo que puedo hacer para encontrar la función de densidad es derivar a la función de distribución respecto a X, ¿sí? y de esa manera y de esa manera, esta primera derivada, ¿sí? de la función de distribución de una variable aleatoria continua es igual a la función de densidad, ¿sí? ¿Por qué? Por definición de función de distribución, justamente la distribución es la integral de la función de densidad. Entonces, ¿cómo hago para despejar de allí la función de densidad? Tomando derivada, ¿no es cierto? La operación inversa, ¿está claro? ¿sí? Bueno, si recuerdan ustedes de lo que vieron en matemática cuando vieron cálculos, Van a ver que ahí como F de X, ¿no? La función de distribución es una función no decreciente, que era la cuarta propiedad que mencionamos hace instantes, ¿sí? La derivada de F de X, la primera derivada, que va a ser nuestra función de densidad, ¿sí? Nunca va a ser negativa, ¿sí? O sea que se va a cumplir también que F de X sea no negativa. Bien. Veamos un ejemplo, ¿sí? Porque por ahí les ha parecido demasiado abstracto esto, ¿sí? Y viéndolo en un ejemplo concreto van a ver lo sencillo que es, ¿sí? Supongamos que tenemos una variable aleatoria continua, lógicamente no, X, que tiene la siguiente función de densidad. Ya nos dan el dato de cuál es la función de densidad. Nos dicen que F de X, ¿sí? Fíjense que usamos la F minúscula de X, esto, ya cuando uno ve esto, F de X, se da cuenta que es una función de densidad. Si en cambio hubiéramos tenido P de X, esta es una función de cuantía y estamos ante un caso de variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces, si vemos F de X, una forma rápida de darse cuenta que es una variable aleatoria continua, ¿sí? nos dicen que es igual a 3X cuadrado sobre 125 para valores de X entre 0 y 5. ¿Podría estar o no acá el igual? Da lo mismo, porque estamos en el campo continuo, ¿sí? 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 Que esté o no esté igual es exactamente lo mismo. ¿sí? Total, la probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a 0. ¿sí? Les decía entonces, nos dice que F de X es igual a 3 por X al cuadro sobre 125 mientras X está entre 0 y 5. Ahora, F de X va a ser igual a 0 para cualquier otro valor. ¿sí? Para cualquier otro valor. ¿De acuerdo? ¿sí? ¿Qué significa esto en otras palabras? Que esta variable aleatoria continua de X, ¿no? Asume valores posibles entre 0 y 5. Sus valores posibles están entre 0 y 5. No puede asumir valores negativos esta variable, por ejemplo, no es la temperatura, claramente, que podría asumir valores negativos, ¿no? La que no puede asumir valores negativos es F de X, ¿no? Pero la X podría asumir valores negativos, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? En este ejemplo hay una X que tampoco asume valores negativos, ¿sí? Y que tampoco asume valores mayores a 5, ¿de acuerdo? Sus valores posibles nos están diciendo están entre 0 y 5. Primero, ¿cómo sabemos que esta realmente es una función de densidad? Es decir, que sirve para, integrandola, calcular probabilidad. ¿Se acuerdan? Que tenía que cumplir algunas condiciones. ¿Cuál era? La primera condición era que F de X para cualquier posible valor de X fuera no negativo. Fíjense que para los valores que están fuera del intervalo entre 0 y 5, para cualquier otro valor F de X vale 0. Así que no es negativo para esos otros valores. Cumplen esos otros valores que F de X no es negativo. Para los valores que están entre 0 y 5 me dicen que F de X es 3 por X al cuadrado sobre 125. Que estén acá al cuadrado ¿qué implica? Ningún valor elevado al cuadrado por más que X fuera negativo. Que acá no pasa porque encima estos son dos positivos entre 0 y 5, ¿no? ¿Sí? Pero supongamos que X hubiera tomado valores negativos, ¿no? Al estar al cuadrado se transformarían en positivos. O sea que tanto porque aquí las X son positivas, ¿no? Entre 0 y 5. Como por este cuadrado cualquier de los dos motivos va a ser que F de X nunca puede ser en este caso, ¿no? Negativo. O sea que cumple esta F de X la primera condición. F de X para cualquier valor de X no solamente entre los que puede variar sino cualquier otro, ¿sí? Sea un número no negativo. La segunda condición guardada que la integral de esta función entre los valores en los que existe la función o si no los conozco entre menos infinito e infinito sea igual a 1. Veamos eso. Lo comprobemos. Fíjense. Integremos a F de X entre sus límites posibles, ¿sí? Entre sus valores posibles que sabemos acá que son 0 y 5. Si ustedes acá ponen menos infinito e infinito está bien también, ¿no? ¿Cómo se va a resolver la integral entre menos infinito e infinito de F de X por diferencial de X? Se va a resolver integrando por partes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era? Sumar por un lado la integral de menos infinito a 0 que va a ser igual a 0 porque esta función no existe para valores negativos. O sea, va a ser 0 esa integral, ¿sí? El área entre la función y el eje es 0 porque la función va por el eje, ¿no? Hasta el valor 0 de X, ¿no? Más la integral entre 0 y 5 en donde sí aparece la función que es una función cuadrática en este ejemplo, ¿no? Y más la integral entre 5 e infinito en donde de vuelta esa integral va a ser igual a 0 porque la función de vuelta no... F de X es igual a 0 por esos casos. Entonces, la superficie debajo de la función y por encima el eje de precisión no existe, ¿no? O es igual a 0. O sea, que en definitiva los dos términos extremos la integral entre menos infinito y 0 y la integral entre 0 e infinito van a dar 0 me quedo al final con la integral entre 0 y 5. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplacemos a F de X por su igual. Fíjense que si estoy entre 0 y 5 puedo reemplazar a F de X por 3X cuadrado sobre 125. Solo porque estoy entre 0 y 5 si no tendría que reemplazarlo por un 0, ¿no? Reemplazo entonces a F de X por eso y luego resuelvo la integral. ¿Se acuerdan que acá tengo, fíjense? 3 sobre 125 hace de una constante que está multiplicando de X al cuadrado. ¿Se acuerdan que la integral de una constante por una función era igual a la constante por la integral de la función? O sea, que podemos sacar hablando de manera rápida, ¿no es cierto? La constante fuera de la integral, ¿sí? Y dejar por la integral de la función que teníamos dentro de la función de X la función estricta de X, ¿no es cierto? Así que era X al cuadrado. Siguiente paso, ¿cuál era? Siguiente paso, eso era aplicar la integral, ¿sí? Resolver la integral que nos quedó acá, ¿sí? Ver si llegamos a una integral definida de esas reglas de integración que nosotros conocemos, ¿sí? Y resolver aplicando esas reglas y esa propiedad, ¿sí? ¿Se acuerdan que la integral de una variable elevada al cuadrado no era otra cosa que esa variable elevada a la 3? Porque, en general, ¿no? X a la N la integral era X a la N más 1 dividido N más 1, ¿sí? Acá, en X al cuadrado es X al cubo 2 más 1 sobre 2 más 1 que es igual a 3. Entonces, aquí está resuelto eso, ¿no? La integral de X al cuadrado es X al exponente más 1 sobre ese exponente más 1 que acá es 3, ¿sí? Pero acuérdense para esta función evaluada entre 0 y 5, ¿sí? Entre los límites 0 y 5. ¿Cómo se resolvía este paréntesis? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Sí? Se resolvía con la llamada regla de Barrow ¿sí? Barrow con B larga, ¿no? ¿Sí? Que consistía en hacer una diferencia entre el valor de esta función que tenemos acá reemplazando a X por el límite superior ¿sí? Fíjense cómo dice acá, ¿no? Reemplacé a X por 5 5 al cubo da 125 dividido 3 ¿sí? Menos toda esta función que tengo acá reemplazando a X por el valor del límite inferior y acá es 0 Entonces fíjense si reemplazamos acá a X por un 0 nos queda 0 al cubo que es 0 dividido 3 queda 0 ¿no? Por eso acá quedó un 0 ¿sí? Esta es la regla de Barrow ¿no? Reemplazo aquí a X por el límite superior y le resto a lo mismo pero reemplazando a X por el límite inferior ¿de acuerdo? Fíjense que este menos 0 entonces podríamos ni haberlo puesto en este caso ¿no? Porque el límite inferior era 0 y entonces observen que el 3 se simplifica con el 3 el 125 con el 125 y llegamos a qué? llegamos a 1 ¿sí? Entonces también se cumple la segunda condición que era que toda la superficie debajo de la función ¿sí? sea igual a 1 ¿sí? Y eso es lo que hemos verificado en este en esto que hemos hecho en este desarrollo que hemos hecho recién ¿de acuerdo? ¿sí? A partir de la función de densidad como habíamos dicho hace unos instantes podemos conocer la función de distribución que no era otra cosa que la función de probabilidad acumulada ¿sí? de una variable aleatoria continua ¿sí? ¿cómo encontrábamos esa función la de distribución ¿sí? integrando la función hasta un valor particular de la función x ¿sí? ¿a qué funciona? la de densidad ¿sí? Entonces lo que hacemos es integrar la función de densidad desde en nuestro ejemplo ¿por qué desde 0? porque 0 era el menor valor posible de la variable ¿sí? si quieren ustedes también pueden empezar desde menos infinito total entre menos infinito y 0 no hay nada ¿no es cierto? no hay superficie esa parte les va a dar 0 ¿sí? después se iban a sumar de 0 hasta el valor de x que estemos buscando ¿no es cierto? ¿qué hacemos como siguiente paso? reemplazamos f de x por el igual ¿sí? ¿se acuerdan que f de x para valores ya mayores a 0 asumía 3 por x al cuadrado sobre 125 ¿no? reemplazamos entonces por eso ¿sí? luego resolvemos esta integral teníamos la constante 3 sobre 125 por la función de x así que sacamos la constante fuera de la integral nos queda la función de x todavía dentro de la integral este x al cuadrado tenía como solución de la integral x al cubo dividido 3 ¿sí? repasen las reglas de integración no se olviden de eso y el último paso era aplicar la regla de Barrow ¿no? reemplazando a la x en toda esta cuenta ¿no? por el límite superior que aquí es una x ha quedado variable ¿no? entonces va a quedar x al cubo sobre 3 ¿no es cierto? y después restarle a todo esto mismo pero reemplazando x por un 0 y de vuelta 0 al cubo es igual a 0 dividido 3 es 0 así que lo mismo que no poner nada más ¿no es cierto? en definitiva ¿qué nos quedó? fíjense que el 3 se puede simplificar con este 3 pero no el 125 con x al cubo así que nos quedó una función eso es lo que estábamos buscando ¿sí? una función de x ¿sí? fíjense que hemos llegado a una función de x ¿quién es esta función? es la función de distribución cuidado no para cualquier valor de x ¿sí? ¿para qué valores de x? acá lo vamos a escribir bien esta es la forma correcta de escribir bien el resultado de una función de distribución ¿sí? la función de distribución es x al cubo sobre 125 para valores de x entre 0 y 5 porque fue entre 0 y 5 que podíamos usar esta función de densidad ¿se acuerdan? esta función existía al 3x al cuadrado sobre 135 entre 0 y 5 o sea que si yo uso esta función y este es el resultado esta es la función de distribución siempre que x está entre 0 y 5 ahora para x menor a 0 o menor al límite inferior que asuma la variable que en este ejemplo fue un 0 ¿sí? la función de distribución ¿se acuerdan? tendía a 0 decíamos que era igual a 0 ¿sí? porque claro todavía no acumuló probabilidad porque no eran valores posibles esos pero la probabilidad acumula hasta el 0 ¿qué probabilidad hay de que x sea menor a 0? y como los valores posibles de x iban de 0 a 5 que sea menor a 0 es nula esa probabilidad eso es lo que estamos poniendo en la fin la probabilidad de que x sea menor a cualquier valor menor a 0 ¿sí? nos tiene que dar un 0 si está entre 0 y 5 obtenemos esa probabilidad acumulada haciendo la cuenta de x al cubo sobre 191 ahora si llegamos al 5 ¿sí? la f mayúscula de una x que sea mayor a 5 podríamos ponerle el igual no cambia nada ¿acuérdense? ¿sí? ya es 1 ¿por qué? porque ya vimos que el área entre 0 y 5 de f de x minúscula sumaba 1 entonces si esta integral ¿no es cierto? que estamos viendo acá la f mayúscula de x que también es una integral quiero decir ¿no? la llevamos hasta el 5 también nos tiene que dar como resultado un 1 ¿no es cierto? ¿sí? de hecho ustedes pueden verificarlo después verifiquenlo reemplacen acá a x por un 1 ¿sí? y van a ver que en este último paso queda 1 al cubo sobre 3 ¿sí? perdón x al cubo sobre 3 y acá les va a quedar entre los límites 0 y 1 ¿sí? y cuando reemplacen por un 1 va a quedar acá 1 al cubo que es igual a a un tercio ¿no es cierto? y entonces a ver ¿se significa todo? a ver nos queda 1 sobre 125 a ver estoy diciendo bien a ver reemplacemos acá hagamos f ah perdón de 5 ¿no? de 1 estoy diciendo más ¿no es cierto? reemplacemos acá por un 5 a x ¿sí? en el límite superior ¿sí? si reemplacamos por un 5 esto es lo mismo que habíamos hecho antes ¿se acuerdan? acá estaba hecho ¿no? que tenemos nos daba 1 esto ¿sí? ya lo habíamos calculado antes ¿no? por eso acá estamos poniendo que f de x para el límite más allá del límite superior de la variable de los que existe la variable ¿sí? ya lo habíamos verificado bueno y este es entonces el resultado final ¿sí? de la función de distribución como les decía antes ¿no? se pueden graficar estas funciones obvio que son funciones continuas fíjense que acá no es simétrico como vimos antes ¿no? este es el ejemplo de la función de densidad ¿por qué es siempre creciente y no baja como mostré en un ejemplo anterior? porque acá la f de x ¿cómo era? fíjense una función cuadrática ¿sí? y lo que tengo multiplicando acá es un número menor a 1 ¿sí? entonces por eso tiene esta forma particular ¿sí? esta f de x ¿no? la función de densidad la función de acumulación ¿no? no llega a verse la forma sigmoidal justamente porque depende mucho de la forma que tenga esta f de x ¿no? pero también es creciente ¿sí? fíjense que nunca decrece ¿no? esta no puede ser decreciente jamás ¿no? porque va acumulando probabilidades ¿sí? y la diferencia con la densidad sobre todo fíjense que la escala es muy distinta ¿cuál es el valor máximo que asume para 5 para x igual a 5? fíjense 1, 1 ¿sí? en cambio la f de x no la f de x asumía otros valores ¿de acuerdo? ¿sí? utilizando estas funciones podemos encontrar probabilidades esa es la idea de encontrar estas funciones ¿no? por ejemplo supongamos que queremos calcular la probabilidad de que esta variable esté entre 2 y 4 ¿sí? hay dos formas la más difícil a la que recurrimos generalmente cuando no conocemos la función de distribución o probabilidad acumulada es integral entonces a la función de densidad entre esos dos valores que nos interesen ¿sí? en este ejemplo entre 2 y 4 fíjense reemplazamos f de x por la función ¿sí? 3x al cuadrado sobre 125 de vuelta sacamos la constante fuera de la integral nos queda el x al cuadrado resolvemos esa integral x al cubo sobre 3 y ahora aplicando la regla de Barrow ojo entre los límites que buscamos ahora los límites son aquí como estoy buscando la probabilidad de que x esté entre 2 y 4 esos límites son 2 y 4 ¿bien? entonces si aplico la regla de Barrow primero reemplazo a todo esto en todo esto a la x por un 4 fíjense 4 al cubo da 64 ¿no? sobre 3 y después reemplazo en todo esto a x por un 2 me va a quedar 2 al cubo sobre 3 entonces al cubo es 8 64 menos 8 da 56 tercios ¿no es cierto? que es lo que tenemos acá y después fíjense el 3 con el 3 se simplifica queda 56 sobre 125 que es igual a 0,448 y ahí tenemos el resultado de la probabilidad de que la variable se encuentre entre 2 y 4 si hubiéramos puesto los iguales acá acuérdense que es lo mismo no cambia nada siempre que estemos tratando con una variable continua no hacia una discreta les decía que otra forma fíjense muy rápida de llegar al mismo resultado es si ya conocemos la función de distribución nosotros conocemos la función de distribución la habíamos obtenido acá ¿sí? nos daba ¿se acuerdan? x al cubo sobre 125 siempre y cuando estemos entre para valores de x entre 0 y 5 y acá justamente 2 y 4 están entre 0 y 5 puedo reemplazar haciendo ¿se acuerdan que recién lo vimos? dijimos que para encontrar probabilidades entre dos valores con la función de distribución simplemente teníamos que restar la probabilidad acumulada hasta el límite superior menos la probabilidad acumulada hasta el límite inferior eso es lo que hacemos acá fíjense reemplazo a f en la función de distribución a x por un 4 que es el límite superior y le resto a esta función de distribución reemplazando x por un 2 que es el límite inferior ¿se acuerdan? esta función nos había dado entonces ¿cuánto? x al cubo sobre 125 reemplazo en x al cubo sobre 125 primero por un 4 y después por un 2 ¿sí? me queda 4 al cubo sobre 125 menos 2 al cubo sobre 125 y eso hagan el cálculo de a 56 sobre 125 que nuevamente es 0,448 así que si conocemos la función de distribución o de probabilidad acumulada de una variable continua es muy práctico calcular probabilidades directamente con esta función ¿sí? y no con la densidad que nos lleva más pasos ¿de acuerdo? ¿sí? no quiere decir que no se pueda hacer claro que se puede fíjense que lo hicimos recién ¿no? pero lleva más pasos ¿bien? bueno muy bien con esto entonces llegamos al fin de este video ¿sí? en el que ¿qué hemos visto? hemos visto variables aleatorias de tipo continuas ¿sí? ¿cómo se obtienen las ¿cómo se cómo es la notación de las llamadas funciones de densidad? no es otra otra cosa que las funciones de probabilidad de variables aleatorias de tipo continuas ¿sí? vimos como a partir de esa función de densidad se puede tener la función de distribución que no es otra cosa que la función de probabilidad acumulada ¿sí? de una variable aleatoria de tipo continuo ¿sí? vimos las propiedades tanto de la función de densidad como de la función de distribución ¿sí? y cómo se pueden usar estas funciones para calcular probabilidades en intervalos de que la variable esté entre determinados límites ¿sí? o que esté o que llegue hasta determinado valor o sea mayor a determinado valor que también es otra forma de escribir intervalos ¿sí? y que es muy importante recordar que en el caso de las variables aleatorias continuas si nos piden la probabilidad de que la variable asuma exactamente un valor de que sea igual a un valor puntual la respuesta no requiere ningún cálculo reemplazar en ninguna función si la respuesta es directa y es siempre cero ¿de acuerdo? cosa que no pasaba si la variable aleatoria era discreta donde justamente pasa todo lo opuesto ¿no? la variable existe tiene probabilidad mayor a cero ¿no? para determinados valores de la variable ¿sí? bueno espero que hayan disfrutado del video ¿sí? nos vemos en una próxima clase hasta pronto